Se viene una nueva edición de estos homenajes a artistas indispensables de la música popular y en este caso será la referencia a probablemente la voz y la pluma más importante del folclore argentino en su historia a Don Atahualpa, Chupac y Quimeche. Y qué mejor elegir al Negro Toledo para que lo interprete, ¿no? Le eligieron justo. No es justo. Este me parece que es el que menos dudaron, ¿viste? Fue muy rápido, dijeron, sí. Y le decían, Walter, ¿qué hacemos? Y al Negro, ¿a quién vamos a invitar? Y repito, cómo me gusta este ciclo. Este ciclo Cantautores con Historia es muy buena. Es extraordinario. Es una linda invitación para disfrutarlo plenamente. Por eso lo vamos a sumar a Miguel Ángel Toledo. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por la espación. Y por la posibilidad de invitarlos a que vayan la gente de Río Cuarto y de la zona, el 11, al teatrino a las 20 y 30, me parece que es la hora. Vamos a tratar de homenajear humildemente, porque la obra de Don Atahualpa es sumamente inmensa e inabarcable, me parece, por lo menos para este criollo. ¿Sos el encargado de elegir los temas que vas a hacer? ¿Los elegís vos? ¿Los que vas a hacer lo que decís? Y algunos sí, algunos sí. Ya he hecho un trabajo en conjunto, me parece, que hemos hecho con Walter Gentile, que es el que está en la parte de la producción de esto. Y aparte es músico, es el que va a acompañarme en algunos temas, el que va a interpretar algunos temas solos. Y de Ricardo Sánchez, que él va a hacer los relatos. Uy, qué lindo. Así que yo creo que va a estar, que va a ser muy lindo. Me imagino que sí, el interpretar los versos de Yupanqui es un privilegio para mí. Espero que no se hayan equivocado los muchachos al elegirme. No, claro que no. De todos modos, este... Negro, ¿cómo lo descubriste a Yupanqui? ¿Cómo llega tu vida a Yupanqui? Porque en algún momento me contabas que estabas en el campo cuando escuchaste el primer tema de Atahualpa por la radio. Sí, a mí me llamó la atención porque estábamos trabajando en el... De Yuyando Manite, estoy hablando de la década del 60, ¿eh? Año 60, ¿no? Yo tengo unas cuantas décadas también. Y estábamos escuchando una radiecita con otros muchachos ahí y escuchaba los versos de Atahualpa que decía que trase muy bien su melga quien se tenga por cantor porque solo el impostor se acomoda en toda huella que elija una sola estrella quien quiera ser sembrador. Entonces, eso para mí fue como un punto referencial, pero no solamente por la copla, sino en la vida toda, digamos, cuando uno tiene un objetivo de no distraerse a veces con las lucecitas de los costados, digamos, que son importantes, pero que la mayoría de las veces te enseguecen, ¿no? Te sacan del objetivo primero. Y si todavía no había descubierto yo eso de que iba a cantar alguna vez y que iba a ser un cantor, ¿no? Con mayor o menor éxito, eso es lo de menos. Pero cantor... Pero ya eran épocas de mucha guitarra. Sí, seguro, nos desvelábamos, no había madrugada que no nos encontrara, ¿no? Era otro tiempo, otro tiempo, muy lindo, época de serenatas. En ese tiempo todavía los cantores ocupaban un lugar casi periodístico, digamos, ¿no? Porque la cuestión de la... Porque había una realidad de las canciones muy buenas. Claro, era todavía... Tenía mucha vigencia la transmisión oral de las cosas. Claro. Generalmente de las costumbres. Para los que no teníamos la posibilidad y el acceso a ciertos estamentos del estudio y demás, el cantor del boliche, el peón golondrina, traía todo su bagaje de historias y de costumbres. Y las cantaban en el boliche, en el boliche de tabaco, viros, muchachos que jugaban al truco, trabajadores rurales, estibadores. Los tipos contaban sus historias. Y nosotros, que éramos muy jóvenes, porque fuimos obreros muy jovencitos nosotros, aprendíamos eso, de cómo se cultivaba tal cosa en Mendoza, en Santiago del Estero, en La Rioja. Había muchos desyulladores en mi pueblo, gente que venía a trabajar. Entonces, de esa argamasa, uno ha ido haciéndose cantor. Entonces, cuando aparece Chupán, que dice que marque muy bien su melga, dice, quien se tenga por cantor. Entonces, y que elige una sola estrella, quien quiera ser sembrador, para mí me pareció fundamental. Claro, te marcó eso, fue fundamental. Hay muchos mensajes que preguntan lo de la serenata, Mechi. Ah, se entusiasmó con la serenata, negro. Ahí, para enamorar a alguien, había que hacer la serenata, ¿no? No sé si para enamorar a alguien, pero quedábamos serenata. ¿Qué es lindo lo de la serenata? Abrís la ventana del Cisprén y están ahí cantándote una serenata. Sí, era muy lindo. Y eso, bueno, eso se terminó en la década de 70, como se terminaron tantas cosas. Claro, la dictadura metió con mucho de esos momentos. Sí, no, ahora te imaginas al ganache andando serenata y no alcanzás a llegar a la reja, viene el comando y te agarra. Claro, te tiran algo. ¿Qué haces ahí? Tienes como sospechoso y te encierran. No, pero en mi pueblo se daba mucho la serenata, ¿eh? Éramos un pueblo de cantores, por lo menos en mi barrio. Éramos casi todos cantores, así. Qué lindas noches. Los vecinos. La guitarra se daba muchísimo. Me imagino que los chicos ahora hacen lo mismo. Lo que pasa es que si yo no soy más un niño, no tengo ese contacto con esa vitalidad. O lo hacen de otra manera, pero en el punto de encuentro es la música. Negro, es que lindo lo que contaste de Atahualpa, cómo te marcó y esa hermosa poesía que él tenía. Sí, muy luminoso. Y ahora que te hayan convocado, o sea, vos seguiste su carrera todo y que te hayan convocado para interpretar sus temas, claro, ¿cómo no va a ser para vos? Sí, para mí es un honor, sí, un compromiso. Así que trataré de hacerlo lo más digno posible. Sí. Sí, seguramente. Aparte, los muchachos me dan el espacio como para que yo no me sienta comprometido a hacer una cosa que desconozco. Está bien. Claro. Es Atahualpa, pero sos vos. Exactamente. Que eso es importante. Yo te iba a pedir un pedido especial. Antes del cierre, Negro, sí nos regalás una poesía de Don Atahualpa. Bueno. Para disfrutarla, para anticiparnos de un poeta extraordinario que nos ha dado la música popular. Es una belleza. Este poema está dedicado, es un homenaje a las Islas Malvinas. Ajá. Bueno, un homenaje a las Islas de Don Atahualpa en la voz de Miguel Ángel Toledo. ¿Qué más podemos pedir? De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana sobre las aguas australes. Planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver una clavada sobre tus piedras para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. ¡Oh, grande, qué grande, negro, extraordinario! ¡Maravilloso! El homenaje a Malvinas a través de Don Atahualpa Yopanqui y Miguel Ángel Toledo. Miguel, muchísimas gracias. ¡Qué gustito que nos dimos! ¡Qué lindo! Sí, nos hemos dado un verdadero placer. El 11 de agosto estaremos allí disfrutando de este homenaje a Atahualpa Yopanqui en Río Cuarto. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Abrazos. Tengan buen día.